Hola a todos, mi nombre es Rocío, yo vengo de Guadalajara, estoy muy contenta de estar en la Universidad de Guadalajara, no saben lo maravilloso, lo que acabamos de vivir, es una experiencia única, se los recomiendo, tenemos la mejor compañía, la única que existe, es lo máximo, no puedo decirles otra cosa, me ha cambiado mi vida por completo, yo te recomiendo que si todavía no estás inscrito en Ganolife, lo hagas, no pierdas el tiempo, Ganolife es lo máximo, yo soy Ganolife. Gracias.